Estas son las cortitas virales en Arequipa, acupella en escolar en la calle Don Bosco en el cercado de Arequipa. El menor fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital Goyeneche. Asimismo, el chofer fue trasladado a la comisaría de Santa Marta para las diligencias correspondientes. Detienen a sujeto de 19 años, apodado El Charapa, acusado de abusar sexualmente de menor de 13 años. Tras la denuncia de la madre de la agraviada, el sujeto, Natal de Loreto, fue intervenido en José Luis Bustamante y Rivero. Bombero voluntario se quemó las piernas tras apagar incendio en varias viviendas de Camaná. El siniestro ocurrido a las 15 horas del viernes, 12 de julio, pudo ser controlado. Sin embargo, el varón herido tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de Salud Camaná. Clausuran planta de reciclaje por insalubre en la avenida Las Canteras en Cerro Colorado. Asimismo, el establecimiento no contaba con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones y tampoco con licencia de funcionamiento vigente. Adiós. Gracias por ver el video.